Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, acá entramos en el capítulo del aire, nuestro querido chacra de la garganta, que no es nada más ni nada menos que la acción de decir, por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando expresamos la palabra. De hecho, hay que tener muchísimo cuidado cuando expresamos. No nos olvidemos que la palabra expresión significa exteriorizar lo que presiona. Y de esa manera tenemos que saber que muchas veces cuando extrovertimos la presión que sentimos, tenemos que aprender a observar que esa palabra que vamos a decir va a tener causa y efecto. Por eso es tan importante en esta energía saber que no somos solo emisores, también somos responsables y respetuosos en la receptividad. El coherente, consciente, despierto, continuo, dinámico, integrado, colectivo, natural y anónimo tiene que saber que el decir no es solo emitir, sino que también es recepcionar. Por eso, si nos ponemos a analizar en todas las doctrinas y religiones, al aire, al elemento aire o a la palabra, se la simboliza significa con cuchillos, espadas, significa que donde hay un arma está la palabra. Los alquimistas decían que antes de hacer una lectura de algo, antes de observar algo, había que orar para vaciar. Por eso muchas veces está buenísimo tener ese silencio meditador para escuchar y escucharse. Y saber que en ese escuchar y escucharse aparece el orar, la meditación. Aparece el silencio. Aparece la conciencia plena que me muestra, me dice lo que estoy expresando. Me deja observarme, auto-observarme, cómo me estoy vaciando. En ese silencio de escuchar y escucharse no hay que aprender a resistirse. No, hay que aprender a aceptarse. Hay que dejar que los pensamientos fluyan. Hay que dejar que vengan y nos traigan información. No tenemos que negar, resistir, inflexibilizarnos ni reprimir el diálogo de nuestro decir, la información de nuestro silencio. Es fundamental, fundamental que aparezca el silencio, el escuchar, el escucharse y el aceptar. Porque es ahí donde vamos a poder participar de una verdad un poco más imparcial. Es ahí donde vamos a poder participar de una verdad un poco más completa. Que tal vez la verdad nunca va a ser completa porque cada vez que dejamos que algo ingrese a nuestra percepción mental vamos a estar más cercanos a desaprender la verdad que a aprenderla. Y es ahí donde aparece que la verdad es amplia, es muy grande y que nosotros solo somos un punto de ella. Por eso aceptemos que somos parte de una gran verdad. No somos los poseedores ni tenemos la posición de lo verdadero. Y esto, cuando lo entendemos, lo aceptamos, lo incorporamos, nos hace sentir el estado de la libertad. Desposicionarnos, desposeernos, desapegarnos, de tener la razón y de creer que somos la verdad y la verdad es lo que nos lleva a entender, a despertar el estado de la libertad. Hay un texto muy interesante que se los recomiendo, que está en el diario de un meditador, que es el libro que ustedes tienen para trabajar en este seminario, que dice, ¿por qué la gente grita? ¿Por qué la gente habla fuerte? Lo más seguro que debe estar alejada de la conciencia colectiva, se debe sentir excluida, pero también hay una gran distancia en su polaridad, hay una gran distancia en su dualidad. Su yo se ha alejado de su ser y por eso necesita gritar. Recuerden, el silencio para escuchar y escucharse, la aceptación, resignificación de la verdad, despertar el estado de la libertad, nos va a llevar a la última verdad, que es la vacuidad. Es entender que hay un vacío en este universo y que tenemos que aprender a ser vacío, porque cuando el vacío está, la posibilidad se concientiza, la creatividad tiene posibilidad y la alquimia comienza a materializar. Aceptación, verdad, libertad. Esto es lo que todo este capítulo nos va a hacer resignificar. Gracias. 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 Gracias.